Hola Dante, soy Coco Conde, el golero nacional. Te quiero saludar y te quiero felicitar. Estuve mirando unos videos tuyos donde estás atajando unos penales ahí en el Parque Lievix. Impresionante, te felicito por eso. Se nota que disfrutás y te divertís muchísimo atajando y volando para todos lados. Seguí de esa manera, disfrutando sobre todo y divirtiéndote, que por ahí va la cosa. Te mando un gran abrazo y te espero por los céspedes cuando te puedan traer el abuelo Marcelo, la abuela Graciela, o bueno, como somos del mismo departamento, yo soy de Jun y vos sos de Frevento, por ahí nos podemos conocer por aquellos lados, no se sabe. Pero pronto nos veremos si Dios quiere. Te mando un gran abrazo y vamos arriba, a divertirse muchísimo. Vamos arriba, Dante.